¿Cómo se clasifican los ángulos con respecto a otros? Te lo explico en un minuto. Ahora que ya conoces los 7 tipos básicos de ángulos, podemos revisar las demás clasificaciones que existen según su posición con respecto a otros ángulos. Y es que en ocasiones tenemos más de dos rectas que convergen en un mismo vértice, dando como resultado ángulos consecutivos, que son los que comparten el mismo vértice y además uno de sus lados, formando así dos ángulos diferentes, que en el caso de ser adyacentes, formarán siempre un ángulo llano con dos de sus rectas, por lo que siempre sumarán 180 grados, o bien ángulos opuestos por el vértice, en donde se comparte el vértice, pero no se comparte ninguno de sus lados. En muchas ocasiones te vas a encontrar con la situación de que la suma de dos ángulos te dé exactamente 90 grados. A este tipo de ángulos se les conoce como complementarios, mientras que si la suma de los dos ángulos da como resultado 180 grados, se les conoce como suplementarios. Esto es útil, por ejemplo, para el cálculo de algunas circunferencias. Pero eso es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.